¿Ves? Yo no sé si podría hacer eso. Odio hablar bien de mí. Toda esa pose de prometo ser maravillosa y cumplir. No me sale. Bueno, sea usted en mí. Odio ser yo misma. Y odio cuando la gente dice, sé vos misma, ¿qué es ser vos misma? Yo soy yo misma. Y yo misma necesito trabajar. Urgente. Odio, odio, odio. ¿Para cuándo? Un poquitito de amor. Gracias. Muy amable. ¿Por qué estás sola? Mis papás son del interior. Yo me vine hace un tiempo porque necesitaba trabajar. No, lo que le quiero preguntar es, ¿por qué no tiene novio? Yo no sé. Es que el tipo de tipo que se enamora de mí es el típico tipo que a mí no me gusta. Y el típico tipo que a mí no me gusta es el típico tipo que nunca se enamoraría de mí. Ve, yo cuando salgo con alguien por primera vez, lo primero que hago es enumerarle todas las razones por las que seguramente me va a dejar. Prefiero el fracaso prematuro. Decepción de antemano, ahorro tiempo y reproches. A ver. Tengamos nuestra primera cita. Despenestrese. Tese con un palo. Decepcióneme a lo grande y no sea tímida. A ver. Quiere que le dé los motivos para no enamorarse de mí. ¿Por qué no? No soy perfecta. Eso ya me inspira bastante confianza. Tengo cierto sentido trágico de la existencia que siempre me hace pensar lo peor de todo en cualquier situación. A ver, si usted tuviera que ponerse un puntaje entre uno y diez, ¿qué se pondría? ¿Un seis? ¿Usted nunca pensó que los motivos para espantar a los hombres también podrían llegar a ser las razones para enamorarse de usted? Todas las ideas son reversibles. Piénselas al revés. De la vuelta. De la vuelta. Gracias.